¡Suscríbete! Pues te voy a hilar con lo tradicional porque a nuestro invitado le encanta la cocina tradicional. ¿Sí? Sus padres ya eran cocineros. Pues entonces vamos a ver si hacemos bien las yemas, que también creo que es algo goloso. Así que esto yo creo que es uno de esos postres golosos, golosos, que empiezas con uno y no puedes parar. Venga. Bueno, pues venga, lo primero que vamos a hacer para hacer nuestras yemas de Santa Teresa es un almíbar. Un almíbar que vamos a aromatizar con un poquito de cáscara de limón. Nada más. Entonces, en una cazuelita, en un cazo, echamos 50 mililitros de agua y el doble de azúcar. 100 gramos, ¿vale? Así. ¿Cómo lo aromatizamos? Pues con la cáscara de limón. Que ya sabéis que no nos gusta echar la parte blanca porque siempre nos amarga un poco. Pelador. Pelador. Muy bien, me estoy esperando ahí con el pelador. Vamos a sacar... Depende de lo que os guste. Yo creo que con una, más que suficiente, ¿eh? Cogemos una laminita. Podríamos echar también, si te gusta mucho la canela, también lo puedes aromatizar con canela. Esto, ¿cómo lo queremos? Pues lo queremos en hebra fina. Y ya sabéis que en ciertos postres necesitábamos que estén las cosas perfectas. Entonces, necesitamos que llegue a 105 grados, más o menos, ¿eh? ¿Tenéis termómetro? Estupendo, porque así no se os va. Y si no, pues ahora os enseñamos un poco cómo queda la hebra fina con el dedo para que podáis funcionar. Bueno, ¿te parece esto? Nada, vamos a tardar unos segunditos. Como el programa iba sobre huevos, ya has estado viendo muchas gallinas, te he traído una lista de gallinas que me tienes que decir si existen o no. Gallina dragón, mitad pollo, mitad dragón. ¿Verdad o falso? Me suena a gallina japonesa o china. No sé dónde es, aquí no lo pone. Falso. Ah, sí que lo pone, sí que lo pone, no lo había leído. Falso, no existe una gallina dragón. Hombre, sí que existe una gallina, ¿cómo decías? Tiranosaurio Rex, que es la que... Exacto, esa, pero no, 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 no. Pues sí que existe. La gallina dragón se llama Dong Tao, famosa en Vietnam por su rica carne y antiguamente destinada solo para la familia real Vindamita. Venga, siguiente. Vale, gallina araucana. Pone huevos verdes y azulados. Esta es muy fácil. Muy fácil porque la acabamos de ver y tenemos aquí una pequeña muestra de esos huevos. Pero creo araucana, araucana, vale. Bueno, pues eso. A mí me hubiera gustado ver la cara de los españoles cuando llegaron allí y vieron aquellos huevos azules. Tenían que estar bastante sorprendidos, la verdad. Vale, entonces, y la última, y esta es mi favorita, entonces sí que existe, evidentemente te lo estoy diciendo ya. Es la gallina sedosa. Se llama la gallina silkyo sedosa y se llama así por su forma atípica y esponjosa de su plumaje muy fino del que dicen que es como tocarse. Bueno, ¿y de dónde es esa gallina más o menos? ¿Sabes la zona? Porque no es normal ese pelaje. Lo cierto es que me lo acaban de chivar. Es asiática. Es asiática. Sí, Japón o China. Como los perros esos que tienen tanto... Tanto pelo. Sí, ¿cómo se llama eso? Chao, chao. Chao, chao. Exacto. Bueno, pues nada, ya veis lo que aprendéis aquí, ¿eh? Diferentes gallinas que tenemos, aunque a mí la que me tiene loco es la que perseguía a Tamara. Era un gallo, no era una gallina. Bueno, pues se me volvió loco y se la puso encima de la cabeza. ¿Cómo vamos? ¿Ya llevamos a los 105? Sí. ¿Que no te he contado al final de esa historia? Cuéntame. Bueno, total, que como siempre nos atacaba saliendo del coche y mi hermano tuvo una experiencia terrible, pues entonces mi madre ya decidió que nos teníamos que deshacer del gallo, ¿no? Porque realmente la solución era darle gallinas, pero claro, no queríamos tener ahí toda una granja. Total, que mi madre va y regala el gallo al chofer, ¿no? Y entonces al mes le pregunta a Antolín, Antolín, ¿y qué tal está el gallo? Y dice, señora, un poco duro. Se había comido, se había comido a nuestro gallo. Sí. Bueno, estas cosas pasan. A mí nada nunca se lo contamos. Pero, ¿y lo tuvo un poco duro? O sea, al final lo tenía duro. Bueno, pues el gallo ese estaría duro, pero nuestras yemas tienen que quedar bien, ¿eh? Por favor. No me lo recuerdes, no me lo recuerdes. Bueno, pues mirad, lo que vamos a hacer ahora es trabajar un poquito las yemas y colarlas en una cazuela. Vamos a colar para que no nos quede ningún resto del embrión y nos fastidien las yemas. Esto es importante, ¿eh? Hay que colarlo. ¿Lo podríamos hacer así? Sí, pero siempre puede quedar, ya os digo, un resto de embrión y luego no queda nada agradable en la boca. Lo pasamos por un colador y mirad cómo sí que van a quedar restos, que es lo que no queremos de huevo. Bueno, pues tenemos el almíbar. ¿Cómo lo tienes? Bien. Mirad, esta es un poco la textura, no un poco, esta es la textura. Y cuando se dice de brafina, cuidado ahora, ¿vale? Es, hacéis así un poquito y ahí. Eso es. El hilito tiene que quedar ahí, finito, ¿vale? Vale. Eso es, brafina. Es el momento ahora de ir echando como un hilo también y vamos batiendo directamente en las yemas, ¿eh? Vale. Venga, pues lo que tenemos que ir haciendo es ir trabajando con una mano, con la otra vamos echando poco a poco, sin echar... Que creo que la voy a quitar, vamos a quitar... El limoncillo, ¿no? El limoncito antes, no sé a qué, nos vaya a caer esto fuera. Bueno, nos podía valer para decorar también, porque eso está muy buen rico también, ¿eh? Y vamos poco a poco. Moviendo con una mano y vamos echando. Esto es un poquito de paciencia, ¿eh? Ahora lo que vamos a hacer es que al final se va a ir cocinando la yema y tenemos que llegar a una textura ideal, que luego para cuando se enfríe, que podamos manejarlas y hacer esas pequeñas pelotitas tan dulcitas, que te comes una y no puedes parar. Yo lo siento, tengo que decirlo, como una y no paro. Bueno, pues mirad cómo va cambiando la textura, cómo va cambiando también un poquito el color, se va poniendo un poquito más blanquecino y eso es porque vamos batiendo el huevo, vamos metiéndole también un poquito de aire. Podéis ponerlo al fuego para que termine de cuajar esa yema. Ahí, despacito, os digo que esto es un poquito de muñeca, ¿eh? Además, me gusta que al final aprendiste muy bien a coger la... La varilla. La varilla, ¿eh? No la estoy cogiendo tal y como me dijiste yo. Sí, 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 lo tienes ahí perfecto, sí. Bueno, mirad, esta es la textura que queremos. ¿Ves? Que parece una crema. Sí. Parece una crema prácticamente pastelera, o más bien una crema catalana o unas natillas, por ahí va, para que tengamos un mejor símil, ¿vale? Y de aquí a enfriar. Para que no nos cree costra, como ya habéis visto muchas veces en diferentes recetas que hemos hecho de cremas, vamos a poner papel film justo a piel, que se dice, ¿vale? Encima, para que no nos quede esa costrita. Necesitamos que se enfríe para que luego podamos hacer las bolitas, pues mucho más fácil. Ahí lo tengo. Y lo vamos a poner aquí a enfriar. ¿Cómo tienes eso? ¿Qué te parece? Pues me parece que casi, 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 casi. ¿Ya? Venga, pues eso, lo ponemos aquí. Como os decía, filmamos a piel. Cortamos un poquito. Lo ponemos aquí encima. Y vamos a necesitar que se enfríen. Enfríamos en la nevera. Por lo menos cuatro horas van a tener que estar, ¿eh? Porque si no, no termina de coger esa textura que queremos para poder hacer las bolas. Venga, pues a la nevera. Nos aguantáis un poquito. Nos preparamos para terminar nuestras yemas de ávila. O Santa Teresa. Bueno, pues transcurrido ese tiempo, solo queda hacer esas pelotitas, ¿vale? Que son tan ricas. Y las vamos a ir pasando por azúcar glas. Las vamos a dejar con ese azuquitar encima tan característico de estas yemas. Yo voy a probar una mini pelotita. Una mini pelotita. Nunca he tomado... Pues ahora límpiate, que tienes ahí un poquito de azúcar glas. Está muy rico. Mira, estas las vamos a pasar así, tal como esta, las pasamos por aquí. Un poquito por el azúcar glas. Y luego, una cosa que se suele presentar son con cápsulas. Estas que os voy a mostrar yo aquí, bueno, ya las tenéis de colorines, de lo que queráis, porque en un montón de supermercados os las venden, ¿eh? No hay problema con esto. Y esto es lo que nos va a ayudar uno, es para comerlo también bien y que no nos manchemos con el azúcar y demás. Y que, bueno, pues lo presentemos como se merece, ¿no? Así. Lo ponemos aquí. Venga, pues esto lo ponemos en un platito. Voy a montar todas las cápsulas que voy a hacer. De aquí, de esta receta, salen un montón. Y otra para acá. Nada. Oye, a mí me gusta más cómo quedan las tías así de ese color, ¿eh? Se ven más amarillitas. Pues no sé yo, ¿eh? A mí me gustan más las tuyas, pero... Ya ves. Nos las cambiamos ahora, ya está. No hay problema. No sufras. Hay un dicho en inglés que... The grass is always greener on the other side. Qué bien pronuncia esta chica de inglés siempre, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? El césped siempre está más verde en la parcela de al lado. Espera, que te voy a dar una cosa. La parcela de frente. Que el azúcar no lo tienes tú. ¿Sigo? Lo tienes tú en vez de las yemas. Ahí lo tienes. Gracias, gracias. Bueno, pues nada, chicos. Ya habéis visto qué fácil hacer unas yemas. Rápido, sencillo. Y en un... nada, en un minutito las hemos hecho todas. Ya sabéis que si hacéis esta receta, estaremos encantados de ver vuestros resultados en las redes sociales. Tal y como nos han hecho ya gente que nos ha mandado sus fotos, peña. Mirad, mirad. Mirad. Yrid hizo una versión vegana de nuestra ensaladilla de guisantes y aguacate. Entonces, dice que lo único que hay que hacer es sustituir la mayonesa por aguacate triturado. Y ella lo ha aliñado con sal, cilantro y cebolla en polvo. Y bueno, que nos pide perdón por versionarla, pero me lo he hecho. No, no, no. Si es que es lo que queremos. Queremos que versionéis las recetas. Que nosotros os damos aquí una idea, pero vosotros podéis hacerlo como queráis. Es más, si aquí queréis poner un poquito de chocolate blanco, por ejemplo, porque eres muy goloso, lo puedes hacer. A nosotros aquí. Y también María Rico ha hecho el pan con ganas de chocolate. Guau. Sí. Postre rico donde los haya, madre mía. Con y sin azúcar. Pues nada, ya sabéis. ¿Cómo han quedado? Aquí están espectaculares. Vaya pinta tiene todo, de verdad. Estáis haciendo mejor trabajo casi que nosotros ya. Pues tenemos nuestras yemas. Vamos a por nuestro invitado, que hoy nos espera ni más ni menos que Ramón Freixal. Vamos a por nuestro invitado.